Hey, survival, soy Lura y aquí estamos otra vez en Resident Evil 7, en el lugar donde nos quedamos, en la antesala o el antemomento de la hija puta esta zorrilla o guarrilla. Así que nada, poco más que decir, vamos a darle candela a esta. Ahora ya me existen todos sus grupos, puta. Venga cabrona, si yo te entiendo, a veces en esta vida cuando llegamos a una cierta edad, nos enfrentan la crisis de los 30, de los 40, pero no hace falta que te lo tomes así tía, no hace falta. Todos confían en ti, todos confían en ti. No sé balas. ¿A esta? Pues yo aquí con la puta mierda te quiero. Uf, me debería desperdiciar munición. Ha sido fácil. Ha sido fácil, lo que pasa antes no podía esprintar. He escuchado algo. ¡Eh! Bienvenido a la familia. ¡Eh coño! Puta madre, hijo de puta. Welcome to the family, son! Y así terminaba la demo. Uf. Uf. Emociones fuertes, sin duda. Ha sido, no ha sido la puerta. La verdad me está gustando, ¿ve por ahora? Es inmersivo, la verdad. Y el gore que tienes, joder, se siente. Se siente cuando te apuñalan, cuando te hacen daño. Eso me gusta. En ningún lugar a dudas me gusta. No te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. Venga, ya, déjame en paz, loca. Venga. Ya está, como nuevo. Me encanta. ¿Dónde, dónde está hoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? Y mía. Esto es lo de Tyler. Come. Está rico. El buen hijo de puta no sabe apreciar un manjar. Hombre. Si no me dais momento. Ya. Yes. Joder, viejo. ¿Otra vez no? Apuérdate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Tiene que comerse la cena? Sí, tanto, sí, sí. Venga aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me está comiendo, Jack! ¡Me está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡Anda de locos, hijos de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eh! ¡Llévelo en la cara! ¡Llévelo en la puta cara! ¡Se suponía que iba a ser una pena especial! ¿Venga otra cosa? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Yo como yo como yo como yo como! Dios, pero... Que está mal con esta gente. Que sí, que yo como otra vez. Dame, déjame, piénzalo. Se acabaron como si no le pasara nada. Señora. Venga, va a que pirarse. ¡Mévete, mévete, mévete! A ver, si estaba atado, ¿cómo se iba a suponer que iba a comer? ¿Esois gilipollas o qué os pasa? Ya decían ya que eran retrasados. El abismo desvelado. Clive R. O'Brien. Tres personas desaparecían en Dulvey. Las autoridades del Estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaron a Dulvey. Bla, 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 bla. Sí, vaya. Las cámaras. Y las tres personas del vídeo. ¿Me estás siguiendo? ¿No? Uf, qué mal rollo. Ferretería, Nicos. Sierra, cuerda, collar. ¿Ped your fingers? ¿Ped your fingers? mi pierna? mi pierna hierba mal rollo parece fácil, igual puedo romperla con algo esta cinta no puedo quitarla con las manos no entiendo qué clase de maricón pero no quiero decirla si ofensivamente de... de gallo lo está hecho el tío este que no es capaz de pero una cinta con sus manos cerrado por el otro lado oh shit oh shit que no venga aquí, porque si viene aquí no... esté muerto no va a pasar ya o va a pasar ya mira hasta aquí y es que te ibas a ir sin terminarte la pena no puede ser verdad tío déjame pasar joder que malo he hecho ahí escondiéndome que no había visto que había una mactana tío ya veo que me ves ya au por qué ahora he despistado sabes que voy a encontrarte, de verdad y cuando lo hagas jejejejejejejejejejejeaaaa nada, es bonita la habitación, eh bicicleta No puedes esconderte de mí Es él Con la gana cachada Ipan, Ipan, Ipan Venga, va, salta Manera antigua ¿Por qué tengo la sensación de que está arriba? ¿Puedo guardar aquí? Sí, voy a guardar aquí Uff, qué tensión Está más relajado ahora Estamos en la puerta que se abre desde dentro Qué peste ¿Ya te das cuenta de que esta casa es una casa de locos llena de mierda, tío? Mapa de la casa principal Esto es posiblemente el... Ahora veremos Posiblemente como en el recién vi que había en esas casas ¿Veis? Moneda, caja de provisiones Aquí pues guarda de objetos, sí Emma, el de mía Vamos a ver Combinar Así Lo veo un poco... Un poco intuitivo Al menos con el ratón Para moverme por aquí Moneda antigua Moneda de defensa ¿Es posible que...? Carme de caja de provisiones No, voy a dejarlo de momento Cinco balas ¿Es posible que necesite esto para...? La puerta esa sí Que era... Era así con dos caras La que estaba ahí al lado de... Vamos a ver Voy a guardar Paso de jugármela Teléfono Sé que estoy yendo así un poco pausa Pero es que... Evidentemente sin línea No tocan nada No tocan nada Quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Gracias Vale Oh Y esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas Es importante Vaya Menudo encanto Tienen que ir Dos pechos Son un bate Magnet No, no, no. La de oro. No puedo usar esto aquí. Ha dicho prueba por el salón principal. Mapa, que para eso está. Sal de la casa, ve al salón principal. La bandería. ¿Por qué no me deja? ¿Qué más rollito? Oh, shit. Es otra vez. Ahora la caja. Caja de provisiones. No tengo nada importante. ¿Y nada tampoco que digas? Y aquí está donde veo tampoco hay nada. Tampoco de nada. Ese es el salón principal. Ahora estamos en la defensa. Que me cuenten qué es lo que... ¡Eh, oiga! ¡Abra! Tiene que ayudarme. Eh, un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Claro que no, gilipollas. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. Pues es aquí. Se retiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa. Joder. ¿Esta de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh, espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale. Ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo darle más. Ahora salgo, mira. Ahora vaya. Al garaje. Ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Pues para empezar romper esto. Un más útil de lo que queríamos. Y esto. Ya que no puedes con tus manitas de maricón. Se lo venderé. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme que hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente no me creería. Inténtelo. ¿Esto? ¿Por qué me da a mí que... A la mierda. Voy a mataros a todos. Venga, arráncalo. Necesito la llave. Estupendo. ¿Vas a tener que joparte más, chaval? Está ahí la llave. ¿Dónde está ahí? ¿Derecha a izquierda? Uf, o por el medio. ¡Dios! ¡Venga, arranca! Trato de arrancarlo. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Cabrón! ¿Dónde estás? ¿Estás muerto? ¡Hostia! ¡Vete, vete, vete en el coche! ¡Golito coche, Ethan! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué coño? ¡Va! ¡Tú es puta madre, cabrón! ¡Milipollas! ¡Está cabrón! ¡Va! ¡Milipollas! 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 ¡Está cabrón! ¡Va, levántate, levántate! ¡No! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Esto es la escalera! ¡De verdad, me pone en tensión, eh! ¡Puto juego! A ver si me ha dado un momento de paz, tío, de una puta vez ¡Vámonos! Voy a subir por aquí, ahora ¡No! ¡Joder! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Está muerto? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilidad! Estatua de Wey Eso debe ser para la... Debe ser para la puerta del hall principal Tenemos 12 balas Con esto no hacemos una mierda Es que nada a guardar Dejar mierda Dejar esto Que no sé para qué sirve Haciendo escopeta Estas dos balas también hay Ahí está bien Guardamos Y allá vamos Vamos a ver Es el loco de antes con su mujer Jack and Marguerite 25 aniversario de boda Y este creo que es el gilipollas Lucas, febrero 2013 Tiene muy aire ese aroma A la mansión Shot me Shot me Debería Vuelvo a ver Vuelvo a ver Vuelvo a ver Vuelvo a ver Digo ahí llevamos 3 La escopeta Esa es Zoe Si te ha colado por mí Dilo ya ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento Pero Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llave Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Pues venga el lío Seguramente ahora Tendremos un momento más de paz Una puerta de escorpiones Péndulo Ya sabemos dónde hay que usar el péndulo Más de 20 desaparecidos en 2 años El Capitán Howell de la Policía Estatal Ha comunicado en los medios Que han comenzado en la búsqueda de Helen Midkiff Una estudiante universitaria de Carolina al Norte Que se encontraba de viaje por Luciana No se tienen noticias de la señora Midkiff Desde la noche del 21 En las últimas noches tal La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha Vaya Creo que voy a curarme ¡Vaya! 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 Vamos a dejarlo de momento La pintura llamada Cazador de los cielos Es un perro mirando hacia arriba y ladrando La puta vieja ¿Se ha cerrado la puerta a cogerla? Sí Esto ya estaba en uno de los Resident Evil Espera que buscaré algo equivalente ¡Eh vieja! ¡Vaya! Vamos a tener esto en paz ¿Te parece? Revealing 2 de mayo de 2014 No me gustas vieja Me gustas 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 Digo que el padre no es nuestra única preocupación Saca a Marguerite, saca al hippie de mierda Ese que cogemos del salón y llévalo a la área del procesado Otra moneda antigua Mía, una cinta de mía Por ahora 2 de octubre, las noticias dicen que se acerca una tormenta La última vez que tuve que limpiar los destrozos, ya hace unos años, me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntar al tejado A lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre Finalmente he conseguido ganar el agua La casa está bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está dañando coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano Si es verdad, mejor se me informa a la parroquia Iré a verlo mañana Bueno, pues miramos el vídeo Metemos espacio ya Qué bien todo Ethan, por favor, mira esto De mía Si encuentras esto, sé que no puedo esperar mucho de ti No tras lo ocurrido, de lo que hice Pero solo quiero que sepas que no era yo Yo no sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! No puedo dejar, que vuelva a cogerme ¿Soy yo? ¿Qué mal rollo da esto? Mierda Por aquí, mamá ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Oh! Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡He sido una chica mala! ¡Has fallado! Increíble Bueno, pues Sigamos Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas Niña Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Uy, qué tensión Venga, vete y vete ya No te entiendo Esto es una bendición Esta casa Esta casa Ha visto más pantallas De las que te imaginas Y lo sabe Es que no lo entiendes O es Sé lo que tú y Zoe Estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Tú y Zoe? ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico? ¿Hifan? Te vas a ir ya, vieja loca La ha visto Tengo que saltar No, no, no vengas aquí Oh, shit Quédate ahí ¡Maldita guarra! ¡Ah! ¿Lo has visto? ¡Zorra! ¡Otra vez! Venga, va Concéntrate, Lura Lura, concéntrate ¡Puta! Hija de puta Esta casa Esta casa Ha visto más batallas De las que te imaginas O sea Es que no lo entiendes O es ¿Por qué me sirve un soplador? Sé lo que tú hizo Estáis tramando Sé que sois cómplices ¿Crees que no sé Lo que queréis hacer Con ese chico ¿Hifan? Pues ¿Un trigo? Está ahí No, no, no No vengas aquí No sé Imagino que tengo que esconderme aquí Y Y esperar a que se vaya Voy a intentar Meterme ahora Es una opción No puedo irme por aquí Voy a alimentar A mis pequeños Contigo Y a fertilizar El jardín Con tus restos No entiendo ¿Cuál es el propósito? Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones Está loca ¿Y qué haces tú? Oh, shit Me ha visto, ¿no? A ver Que alguien me explique ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Porque vamos a ver Si solo puedo ir Por aquí No puedo ni coger el soplete No puedo hacer nada Ah, amigo Departador venenoso ¿Qué es esta sombra blanca? Ah, amigo Tengo que Imagino que Sí Yo intuyo Que tengo que hacer Eh Ay, Dios mío Tengo que hacer La misma figura Con sombra Y cerrarla Es lo que intuyo Así que vamos a ver Tiene que ser Tiene que ser muy difícil O quizás sí Estoy moxidado yo Allá de puzles Y mirad de estas Entonces de la Play 2 ¿Qué tendré que hacer? Así Así Sí que es una araña Pero Perfecto Se dio mejor De lo que pensaba Venga Venga Vámonos Uy De mi ¿Quién va a sacar por aquí Los cinco? ¿No? Uf Más estaba la niña Esta de la muerte Con la que tendríamos Que tener cuidado Ella te quiere Quiere que seamos Una familia Maldita sea Tú Tú Todo lo que te pedimos Es que acepte Su puto regalo Déjame en paz Por favor Te queremos Es que no lo ves Me ha visto Abrázanos Bro Hay muchos enigmas Por resolver Y no me estás Prestando atención No, 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 no Ni se te ocurra Ignorar tu parte De la culpa Por ahí no hay salida Señora No me jodas ¿Me ha visto? No, hombre No Está aquí Mira que ya está atrás A la mierda ¿A dónde crees que vas? ¡Aaah! Dice Por favor Ayúdame ¡Ayuda! ¡Eja no! ¡Aaah! 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 Pues estamos de vuelta Vamos igualmente A ver si lo consigo Llegar a la zona de guardar Y terminar Segundo capítulo Porque por ahora Ya he tenido basta De suficientes emociones fuertes Y tampoco quiero alargar Yo Excesivamente Hola vieja Esto mucho El punto de guardado era Era por allí ¿Ese ruido? Yo presupongo que ahora mismo estamos solos Pero El presuponer Y el Que sea verdad Totalmente diferente Vale Pues aquí llegamos Chavales Nada Espero que os haya gustado el segundo capítulo He estado un poco más ausente en este Sí La verdad es que me ha pillado Cuando me pongo en el juego La verdad que me cuesta Me cuesta Es algo que tengo que ir Mejorando De todas maneras Mañana subiré el tercer capítulo Y nada Lo dicho Like y estas cosillas ayudan Y cualquier comentario Abajo Ya sabéis dónde Muchas gracias Adiós